ha llegado la hora de introducir el concepto modos de fusión ¿de acuerdo? bien, yo ahora tengo varias capas de ajuste pero las voy a eliminar todas entonces, yo ahora no estoy viendo la banana porque me ha creado una capa lila que me tapa todo esto fijaros en los parámetros de opacidad y relleno y ahora puedo bajar un poco la opacidad desde aquí o simplemente sobre las letras de opacidad me aparece una flechita por lo cual yo puedo bajarla y podría simular el plátano de color lila mediante la opacidad o el relleno realmente es algo muy parecido veremos más adelante cuáles son los matices de uno y del otro pero efectos prácticos ahora viene a ser lo mismo entonces yo podría pensar que puedo cambiar el plátano de este color ¿de acuerdo? de esta manera pero hay una manera mejor de hacerlo y es cambiándole el modo de fusión modo de fusión, fijaros que es esto de aquí configurar modo de fusión para capa y si yo lo cambio, también están separados por grupos si yo lo cambio del normal me va a oscurecer la imagen fijaros, oscurecer me lo va a convertir todo en lila pero se mantienen las texturas del plátano en este caso si pongo multiplicar se ve un poco mejor si pongo trama fijaros, me mantiene el blanco y el plátano se ha teñido aclarar también es decir, los grupos me indican que se va a fusionar esa capa es decir, la capa lila se va a fusionar pero en este caso en un modo de aclarar en el caso anterior en un modo de oscurecer y todos los demás modos os dejo también que los investiguéis pero fijaros que también me van a teñir un poco la imagen si quiero teñir completamente el plátano de color rosa tal vez es una buena opción seleccionar el modo color que me lo teñe todo de color rosa este grupo de aquí, por ejemplo diferencia me hará cosas totalmente contrarias a lo que pretendo a veces para algunos tipos de artes podemos utilizar los modos de fusión, de diferencia, de exclusión restar y dividir por eso digo, es bastante al gusto de cada uno y a las necesidades del trabajo ¿de acuerdo? entonces simplemente tener en cuenta que depende del modo de fusión la capa se fusionará dejando ver unos colores u otros en normal volverá a estar en su estado original ¿de acuerdo? bien pues con eso hemos explicado los modos de fusión y los estaremos usando a lo largo de todo el curso ¿de acuerdo? nos vemos en el siguiente podcast hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!